Un hombre murió repentinamente. Al darse cuenta que había fallecido, vio que se acercaba Dios y que llevaba consigo una maleta. Dios le dijo, «Hijo, es hora de irnos». El hombre asombrado contestó, «¿Tan pronto? Pero si aún tenía muchos planes». «Lo siento, pero es el momento de tu partida». «¿Qué traes en esa maleta?» preguntó el hombre. «Tus pertenencias», le respondió Dios. «¿Mis pertenencias? ¿Traes todas mis cosas, mi ropa y mi dinero?» Dios le respondió, «Eso nunca te perteneció, eran de la vida». «¿Traes mis recuerdos? Esos nunca te pertenecieron, eran del tiempo». «¿Traes mis talentos?» «Esos tampoco te pertenecieron, eran de las circunstancias». «¿Traes a mis familiares y a mis amigos?» «Lo siento, ellos nunca te pertenecieron, eran del camino». «¿Traes a mi mujer y a mis hijos?» «Ellos nunca te pertenecieron, eran de tu corazón». «¿Entonces traes mi cuerpo?» «No, jamás te perteneció, era de la tierra». «¿Pero sí traes mi alma?» «No, tampoco fue tuya, era mía». «Entonces el hombre lleno de miedo le arrebató a Dios la maleta y al abrirla se dio cuenta que estaba vacía». «Con lágrimas de tristeza brotando de sus ojos el hombre dijo, ¿o sea que nunca tuve nada?» «Así es, nunca tuviste nada y lo tuviste todo a la vez, ya que cada uno de los momentos que viviste fueron únicamente tuyos y sólo tuyos. La vida está hecha de momentos y jamás uno fue idéntico al otro». «Mientras estés con vida, disfrútala plenamente en su totalidad, ya que nada de lo que crees que te pertenece es para siempre. Vive la hora y valora la vida. No te olvides ser feliz. Es lo único que realmente vale la pena. Las cosas materiales y todo lo demás por lo que luchaste se quedan aquí y no te podrás llevar nada. Sólo te llevarás los buenos momentos que pasaste en compañía de otros a lo largo de todas las etapas de tu vida. Valora a quienes te estiman. Ama a tus familiares y amigos y hasta tus enemigos si es posible, ya que la vida es muy corta para desperdiciarla en odios y rincores. Sé feliz. Ahora.